La semana anterior estuvimos viendo la parte de intervalos de confianza para una proporción prácticamente de la muestra. Y ahora vamos a estar trabajando con la parte del factor de corrección para, en este caso, una población finita. Cuando nosotros, en este caso, decidimos determinar el tamaño de la muestra que vamos a utilizar, pues debemos definir diferentes criterios, diferentes puntos de vista, en este caso, de tal manera que el estudio que vayamos a realizar, de acuerdo al problema que nos estemos planteando, pues se ajuste a las necesidades que nosotros tengamos. Y también nosotros logremos, por medio de esta evaluación, poder llegar a cumplir los objetivos o los propósitos de la investigación como tal. La idea, en este caso, de definir una muestra o un tamaño de la muestra adecuado es, número uno, no incurrir en gastos muy elevados, ¿verdad? Y tratar la manera, o en la manera de lo posible, minimizar ese problema que para algunas empresas o para algunos estudios específicamente, pues representa un factor, en este caso, que les puede generar algún tipo de complicación. El factor de corrección como tal, pues de cierta manera, viene a ayudarnos a establecer y a darnos garantías, en este caso, con respecto a la información que vamos a estar obteniendo. Aquí les muestro yo a ustedes una pequeña fórmula que representa el factor de corrección en base a los valores siguientes. Número uno, nosotros tenemos que definir o tener, en este caso, el tamaño de la población. Es importante que conozcamos, en este caso, el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, en este caso, la desviación específicamente desde el punto de vista de la población, y nuestra, si se dan cuenta, la raíz de n, pues representaría siempre la muestra como tal. Aquí les coloqué que el valor de x representa la media por lo mismo, no tenía ahí el símbolo específico para agregárselo arriba, entonces le dejé el valor de x. Entonces, este factor de corrección a la larga, primero va a ser representado por el error estándar de la media de las muestras, para después ya agregar en sí el otro elemento que nos va a permitir a nosotros poder calcular directamente el factor de corrección dentro del grupo que seleccionamos como parte de la muestra. Entre más grande, entre más grande sea nuestra población y entre mayor sea nuestro nivel de confianza, lo que va a pasar ahí es que vamos a poder generar, en este caso, una muestra mucho mayor, y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos definiendo los factores o los elementos necesarios para poder, en este caso, encontrar el valor respectivo de acuerdo a la población de una muestra como tal. Veamos acá. El error estándar en este caso de las proporciones de las muestras se puede calcular a partir de esta fórmula. Tenemos el error estándar de la media de las muestras, que sería este, y tenemos el error estándar a partir de las proporciones. La semana anterior, como les decía, vimos y hicimos cálculos con prácticamente proporciones de la muestra, y ni ahora estamos hablando del error estándar de las proporciones de las muestras. El cálculo con Minitab como tal está basado en el nivel de confianza, un 90, un 95%, pero ahora estamos estableciendo un parámetro más. Y este va a ser el error estándar de acuerdo a las proporciones de las muestras y que a la larga nos va a generar un factor de corrección para población Finit. Pero para poder aplicar estas fórmulas, nosotros debemos tomar en cuenta algunos aspectos. Yo creo que se los mencioné la semana anterior. En este caso, cuando la muestra es menor al 5% de la población, el impacto del factor de corrección va a ser muy bajo. Por lo tanto, ahí yo debo considerar algo, y debo establecer la regla de la razón entre la muestra y la población como tal. Si la razón de la muestra y la población es menor al 0.05, en este caso, se debe ignorar el factor de corrección. Ahora, si la razón entre la muestra y la población es mayor al 5%, entonces, ahí sí debo tomar en consideración el hecho de utilizar el factor de corrección. Entonces, esto va a hacer que, de cierta manera, minimicemos en la medida de lo posible, posibles errores, en este caso, al hacer las estimaciones o los cálculos a partir de los diferentes modelos, en este caso, distribuciones de probabilidad, o los modelos estadísticos, de acuerdo a lo que estemos utilizando. Entonces, prácticamente, la idea como tal del factor de corrección es, de cierta manera, reducir el tamaño del error estándar, ¿verdad? De acuerdo a los valores, en este caso, originales que nosotros podamos tener. Entonces, entre más grande la población, y en este caso, la razón entre la muestra y la población sea mayor a ese 5%, vamos a tener, en este caso, la necesidad de hacer uso de ese factor de corrección para poder reducir, en este caso, el error estándar como tal. Esa es la idea general del factor de corrección. Aquí, pues, les planteo un problema. Y ese problema dice, en una aldea de Cobán hay 250 familias. Para nosotros, esta sería nuestra población. Una encuesta entre 40 familias revela que la contribución media anual a la iglesia es de 450 getzales, con una desviación estándar de 75 getzales. Aquí nos piden, en este caso, que laboremos un intervalo de confianza del 90% para la contribución media anual. Si se dan cuenta, nos dan diferentes valores. Nos dan, en este caso, la población, nos dan la muestra, y en su momento podrían darnos también el número de éxitos basados en una proporción de la muestra. O sea, que ahí podríamos tener un problema compuesto. Y se van a dar cuenta ustedes que este lo vamos a modificar de esa manera. Entonces, la idea como tal acá es que, en base a estos datos, nosotros vengamos y establezcamos el intervalo de confianza de acuerdo al valor de la media. Y verificar si la media que nos están dando ahí entra dentro de ese intervalo de confianza. O sea, que tenemos que verificar que el cálculo de la media que ellos obtuvieron, pues, sea el correcto, en pocas palabras. Entonces, acá primero, en este caso debemos considerar el hecho que sea población finita. ¿Verdad? ¿Por qué debo considerar esto? Debo, para poder establecer que sea población finita, debo conocer en los datos de tanto la población general como la muestra. Otro aspecto que debemos considerar para trabajar este tipo de problemas es que debemos establecer la razón entre la muestra y la población. Y verificar que cumpla el objetivo del 5%. Es decir, si ustedes dividen el 40, que es la muestra, entre 250, me va a devolver 0.16. Y eso es mayor al 0.05 que he indicado anteriormente. Por lo tanto, aquí sí es necesario utilizar el factor de corrección. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, perdón, aquí, aquí como que tenía hambre, me comí unas letras. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el valor de la razón entre la muestra y la población fuera menor al 5%? Entonces, yo descarto el hecho del factor de corrección y ya puedo hacer un cálculo de la desviación normal, un cálculo de la media normal. Y eso se los explicaba la semana pasada. Hicimos el cálculo de la media y el cálculo de la desviación basados en población infinita, en pocas palabras, porque no teníamos en ese momento el dato de la población. Entonces, si yo no tengo el dato de la población y, en este caso, mi razón entre la muestra como tal, no la voy a poder establecer. Eso es si yo no tengo la población. Entonces, por eso puedo definir que es una población infinita y eso es lo que les explicaba la semana pasada con los intervalos de confianza de la proporción. Y estableciendo el hecho de que, por ejemplo, la razón entre la muestra y la población excede el 5%, entonces puedo utilizar el factor de corrección para la población finita como tal. Otro dato que notan dentro del problema es la situación del intervalo de confianza, que es del 90%, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos calcular en este caso es el valor del intervalo de confianza. Entonces, ahí establecemos la fórmula. X, o el valor de la, en este caso, de la media, más o menos el valor de Z, y Z sabemos nosotros que lo obtenemos a través del nivel de confianza, o en este caso, del 90%, que genera un nivel de confianza, que es lo que nos están pidiendo en el problema. Y después necesitamos la parte de la desviación, la muestra en sí, y los otros valores, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, nos dicen que la desviación estándar es de 75 quetzales. La desviación como tal ya no la están proporcionando. Si no tuviéramos la desviación, aquí, por ejemplo, se trabaja el problema basándose en la idea de que se generó la encuesta, se tabuló la encuesta, se hicieron los cálculos de la estadística descriptiva normal, y de ahí obtuvieron los valores, obtuvieron la media y obtuvieron la desviación. Si a ustedes les dieran, por ejemplo, un problema donde, o en este caso su proyecto tuviera que empezar desde la parte de la encuesta, la generación de datos y la tabulación de datos, ustedes tendrían que utilizar estadística descriptiva para poder obtener, en este caso, la media y la desviación, que son los valores que necesitan para poder empezar a trabajar con los intervalos de confianza y encontrar el factor de corrupción. Eso es si les dieran, por ejemplo, un grupo de resultados también. Imagínense que dentro del problema les establecieran el grupo de valores, entonces, en base al grupo de valores que les dan, pues entonces ustedes calculan la media y la desviación. Bueno, teniendo aquí esos datos, pues simplemente los aplicamos a la fórmula. El 450, pues representa la media en efectivo, que es con lo que colaboran las personas. Z es el área bajo la curva normal, porque siempre establecemos que la tendencia a los datos es sobre una distribución de probabilidad normal. Y, en este caso, nuestra desviación es de 75 quetzales y nuestra muestra es de 40. Y la población, en este caso, es de 205. Si ustedes recordarán, para poder encontrar Z, tenemos el 90, que lo puedo traducir en un 0.90 o 0.9000. A veces lo traducen en 0.9000 por el hecho de los cuatro dígitos que utilizan en la tabla de la curva normal. Y esa tabla ustedes la tienen. Entonces, lo que se hace ahí es que se divide el 90 entre 2, nos va a dar 0.450, o 4.500 en este caso. Y ese valor lo van a buscar ustedes en la tabla de la curva normal para poder definir el valor de Z. Cuando ustedes hacen la búsqueda de ese valor, encuentran los valores de la intersección de Z, y en este caso sería 1.65. Eso es si nuestro nivel de confianza es del 90%. Si fuera del 99 o fuera del 95, pues tendríamos en este caso que buscarlo si nos devolvería otro valor para Z específicamente. Bueno. Pero teniendo aquí los valores y aplicando la fórmula como tal, nos va a generar los puntos extremos, prácticamente el intervalo, el menor y el mayor. El menor viene siendo 432.03 quetzales, y el mayor va a ser 467.97 quetzales. Entonces, como la pregunta era si la media prácticamente entraba dentro del intervalo de confianza, la media calculada a partir de los datos originales fue de 450. Como ustedes pueden observar, podemos considerar en este caso que la media sí se encuentra dentro del intervalo de confianza que nosotros encontramos a partir, en este caso, de nuestro intervalo de confianza del 90%. La media es lo que nos está permitiendo hoy establecer un rango. Pero va a llegar a un punto en el que este dato como tal sirve para el problema en particular. Más adelante puede haber una variación de datos utilizando el mismo intervalo, pues se puede predecir en ese caso si los valores nuevos generados están dentro del intervalo. Pero en su momento puede ser que como el cálculo está en función de los 450, pues ese 450 va a estar ahí. Pero, por ejemplo, viene alguien y se le ocurre decir que la media es de 480 y usted ya estimó que su rango es de 432.03 a 467.97. Entonces, usted descarta la media nueva que le están devolviendo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es validando realmente el cálculo basado en un estudio previo. Este cálculo basado en este, pues de plano, aquí sí nos va a devolver el dato y el 450 va a estar incorporado dentro de ese intervalo. Pero este nos va a poder servir para validar otros datos. Por ejemplo, viene alguien y en la misma pregunta les podría plantear yo si el 480 podría estar dentro del intervalo de confianza. Entonces, ahí yo puedo descartar ese 480. Porque entonces, ahí lo que estoy haciendo es evaluando de cierta manera tendencias en cuanto a la media. Entonces, yo puedo decir que la media que puede ser considerada en cuanto a las aportaciones de la población puede estar entre 432 y 467. Y si en algún momento da un valor fuera de, entonces quiere decir que ese valor no ha sido estimado de acuerdo al intervalo. Ahí es donde entra en función lo del intervalo de confianza. Si vengo yo y establezco otro valor de la media, entonces yo en base a lo que ya tengo como evaluación o el intervalo de confianza puedo establecer si entra o no. Entonces, ahí voy descartando valores porque en su momento alguien puede decir empíricamente, bueno, más adelante puede establecer en este caso que la media sea de 470. Entonces, fácilmente a través de este estudio, pues yo puedo decir, no, el intervalo de confianza actual está entre esto. Desde aquí a unos meses puedo yo venir y hacer una evaluación nueva para ver si hubo variación en la parte del intervalo de confianza y así sucesivamente voy actualizando el intervalo de confianza para poder ir evaluando en este caso los diferentes valores que vaya a obtener. A la larga, un intervalo de confianza me va a servir para un punto o un momento dado de acuerdo al estudio que estoy realizando. Más adelante tengo que ir actualizando el intervalo de confianza también porque pueden haber variaciones en cuanto a los valores de la media o a la hora de hacer un nuevo estudio puede variar tanto la desviación como la media. No necesariamente van a estar fijas siempre, ¿verdad? Entonces, por eso les digo estos son valores estimativos de acuerdo a una investigación en el momento, pero que también nos pueden servir como indicadores para poder en este caso utilizarlos más adelante en estudios que vayan a venir. Entonces, aquí voy a tener un histórico de diferentes resultados de intervalos de confianza y en base a eso también poder ir estableciendo las variaciones de la media de acuerdo a los diferentes estudios que se realicen sobre la misma población en este caso. Ahí pueden ir variando. Bueno, entonces veamos ahí, pero ahora voy a lo siguiente. de acuerdo a este caso, yo les decía en su momento que estos casos pueden ir combinados y aquí me mencionan algo. Dice que en la parte del mismo estudio dice de las contribuciones a la iglesia en la aldea de Cobán, reveló que 15 de las 40 familias de la muestra en este caso asisten a la iglesia en forma regular. Pero fíjense aquí ahora están utilizando una proporción. están diciendo que 15 de las 40 de en este caso de la muestra. Entonces, ahí estoy usando una proporción de la muestra. Entonces, dice elaborar un intervalo de confianza del 95%. Ahora me están pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Otra cosa importante para este tipo de problemas. Aquí se está basando el intervalo de confianza en un 90%. Eso es lo que estamos haciendo y estamos estableciendo un nivel de confianza del 90%. Entonces, prácticamente los intervalos también vamos a ir los cambiando y conforme vayamos cambiando vamos a ir ampliando y disminuyendo en este caso el intervalo. Pero también ya cuando ustedes van a ver más adelante que cuando estemos aumentando el nivel de confianza entre más lo aumentemos mayor va a ser la cantidad de encuestas que debemos pasar. Y eso se debe a que entre más elementos nosotros evaluemos vamos a tener mayor certeza en cuanto a la información con la que estamos trabajando. Y ese es el hecho del nivel de confianza. Ustedes van a encontrar en internet páginas que les sirven para calcular en este caso de acuerdo a la población el número de encuestas que van a poder pasar en un estudio. Y se basan en estas fórmulas los intervalos de confianza el nivel de confianza el porcentaje entonces yo establezco el nivel o el porcentaje de confianza que yo necesito necesito establecer la población pueden hacer cálculos cuando no se conoce la población es decir un cálculo de población infinita podemos hacer cálculos de población infinita y todos esos cálculos están en función de estos intervalos y pueden ir variando bueno siguiendo con esto nos están pidiendo para este problema que el nivel de confianza sea el 95% ¿verdad? para la proporción de las familias que asisten a la iglesia regularmente en este caso nos están diciendo que se debe usar el factor de corrección de población finita y por qué aquí nos están planteando dos preguntas si se debe usar el factor de corrección de población finita y por qué nos están preguntando ahora ¿qué pasa acá? voy a voy a cargar Minitab un momento este no lo había activado en lo que carga fíjense que cuando ya se aplica el factor de corrección y ya hay variabilidad en los resultados con respecto al cálculo de la proporción que se establece en Minitab y eso es porque Minitab no está estableciendo ese factor de corrección está trabajando sobre el nivel de confianza pero hay variación en cuanto a esos resultados y ahí podemos hacer una comparación también y es por eso es que nos dan diferentes resultados porque hay nuevos elementos que tienen que ver a la hora de estar haciendo los cálculos veamos lo primero que debemos establecer si ustedes recordarán para el trabajo con las proporciones de la población es calcular en este caso valga la redundancia la proporción de la muestra y eso se da a partir del número de éxitos y el valor de la muestra como tal o es decir los casos efectivos ahí me están diciendo que 15 familias de 40 de los 40 encuestados son los que asisten regularmente a la iglesia entonces mi proporción de la muestra en este caso va a ser de 0.375 entonces acá yo puedo establecer que un 37.5% de la en este caso de la población asista a la iglesia de forma regular eso tomando como como mejor dato de aproximación de resultado en base a la muestra que yo tengo me voy ahora a lo siguiente bueno teniendo esto ya puedo venir yo y calcular los intérvalos de confianza basados también en el valor de por debajo de la curva de Z como me están pidiendo un 95% de confianza vuelvo a ejecutar el mismo procedimiento 95 dividido 2 me da 0.475 lo busco en mi tabla del área bajo la curva estándar eso se las di en una presentación cuando estuvimos evaluando el área bajo la curva de las distribuciones continuas normal ahí pueden verlo ustedes entonces lo que tienen que hacer es ir y buscar dentro de la tabla el valor que mayor se ajuste ese 0.475 y los valores tanto de las filas como las columnas van a ser el dato de Z que nos va a interesar a nosotros si se dan cuenta ustedes aquí ya aplica aquí ya tenemos que aplicar en este caso tanto el factor del error estándar como la parte específicamente del factor de corrección y el factor de corrección es la raíz de la muestra menos n partido n-1 y lo que está a la par representa el error estándar es una combinación y la P pues ya sabemos que es la proporción de en este caso de la muestra como tal al hacer la sustitución y los cálculos respectivos nos va a dar que los puntos extremos en este caso el intervalo de confianza son de 0.237 y 0.513 ese es mi intervalo de confianza ahora ¿por qué debo aplicar el factor de corrección? me decían o me plantean el problema pues simplemente al aplicar la razón entre la muestra con respecto a la población yo puedo establecer si el valor resultante es mayor o menor al 5% como el valor en este caso es mayor al 5% entonces por eso es que estoy aplicando el factor de corrección pero ahora quiero que veamos los resultados que me devolvería en este caso Minitab me voy a la parte de estadística básica voy a la parte de proporción específicamente y necesito utilizar el de datos específicos aquí el número de eventos o éxitos si quiero verlo de esta manera sería 15 y mi muestra sería 40 aquí me están diciendo que utilice el 95% en el nivel de confianza le doy ok y ok y ahí me da los valores si ustedes pueden observar la proporción como tal es de 0.375 esa coincide en su totalidad pero miren lo que pasa con los datos que me genera Minitab como tal me da 0.23 si queremos aproximarlo y 0.54 si me voy en este caso a los cálculos que hicimos utilizando el factor de corrección este pues podría acercarse bastante el rango mínimo pero el máximo si tiene variación y esa pequeña variación que existe en los resultados es por el factor de corrección como tal entonces ojo con esto aquí aquí ya debemos nosotros hacer el análisis si voy a utilizar una valores donde yo puedo establecer la razón entre la muestra y la población agrego el factor de corrección Minitab como tal simplemente me está calculando el valor de la proporción sin tomar en consideración en este caso la población como tal porque los problemas basados en proporciones de la muestra normalmente son los éxitos en función de la muestra es decir vengo yo saco una muestra de 50 y de esos sé que me dio me dieron por ejemplo 30 casos exitosos o yo sé que hay 30 casos exitosos de X problemas que se esté dando entonces al generar mis intervalos en base a la proporción realmente no tengo la población en ese momento entonces ahí yo puedo sacar una desviación y una media basados en población finita y también ahí yo no podría establecer una razón entre muestra y población porque no la tengo entonces no podría venir yo y evaluar el factor de corrección o porque estaría utilizando el factor de corrección ahí no podría usarlo entonces me quedaría solo con una parte en este caso de la fórmula de intervalo de confianza y ahí puedo aplicar correctamente minitab porque no habría esa variación ahora cuando ya aplico el factor de corrección si tiene variación con los resultados que me pueda generar minitab en su momento